Música Invitarlas plenamente que vengan a la Feria Mistura Son cuatro días maravillosos donde van a poder realmente disfrutar y aprender muchísimo Tienen desde los fabulosos anticuchos, panes y quesos, jugos, las yuquitas tradicionales Chanfainitas, preparados con pescado y mariscos El túnel de la biodiversidad marina, la degustación de pisco En fin, hay de todo Y hay cocineros dando clases magistrales Mesas de debate para encontrar políticas de mejora en nuestra gestión Música ¿Cómo está trabajando el ministerio para impulsar este tipo de actividades u otras en internet? De hecho nosotros usamos la web y que ojalá nos ayude Nosotros tenemos el Crece Mipe por ejemplo como una página web especial para las Mipes Para darles una infraestructura básica de conocimiento Acá por ejemplo en la Feria lo que hemos hecho es a los niños motivarlos a que se tomen fotos con los animalitos del mar Con la pota, Carlota la pota, con Martín el Anchovetín, en fin Y que esa foto la recogen de nuestra página web En esa página web van a poder entrar después a explorar y conocer Todas las maravillas que tiene nuestro mar y los productos del mar que pueden ellos consumir Y cómo proteger nuestro mar Eso es lo importante y yo creo que páginas web con las de ustedes difundan estas actividades Porque el tema de las Mipes, el tema de cómo mejorar nuestro consumo humano directo del pescado Y mariscos, en fin, todas las tareas de desarrollo que tenemos que tener Cuidado ambiental, todo eso lo podemos hacer a través de una difusión masiva como en la web Yo he trabajado Facebook, Twitter para que los chicos y todo el mundo vengan a disfrutarlo Ministra, Rosario Sassieta y tabla de congresista Carlos Raffo también tienen Twitter ¿Usted también piensa seguirle los pasos? Comencé a crear el Twitter pero no tengo tiempo para seguirlo Facebook si tengo pero hace tiempo Pero el Twitter no tengo tiempo todo el día para estar detrás de lo que sale en el Twitter Lo creí y ahí se quedó medio congelado Un gran cariño a todos ustedes que están ahí viéndonos a través del internet Y un gran abrazo, vengan a Mistura